Radio Noticias 99.9 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 a 0.50. Sin embargo, estas medidas han sido consideradas como insuficientes para el sector y en los próximos días se espera que Uyale se junte con sus pares también de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para continuar avanzando en lo que tiene que ver con esta grave crisis que denuncia el sector. En la Argentina hay unos 25.000 tanderos y la provincia de Buenos Aires se concentra en unos tantos. Hoy hablábamos, decíamos, con Daniel Monfazani, hablábamos de Radio Noticias con él y nos comentaba acerca de este proyecto de promoción de la producción primaria tandera, una emergencia económica en la provincia para el sector. ¿Nos decía esto? En realidad es un poco, como vos decís, atender una situación que viene grave desde el último tiempo, el sector de los tamberos, que en realidad nos le ha dado soluciones y que lo único que hemos encontrado en este último tiempo es la sierra de Tampos, o sea, el deterioro de las economías regionales, concretamente, cuando está dando un deterioro importante. Yo estoy en La Plata y ayer en una entrevista que me hacían a Radio de La Plata me hablaban de la hortocultura. Vos sabés que en La Plata todo lo que es la periferia de La Plata, bueno, usted es cerquita de ahí Mar del Tata, vive mucho del tema de la hortocultura y de las dificultades que está teniendo el sector. Entonces, digo, las economías regionales están afectadas en todos, no solamente en el Tampos, pero bueno, hablamos de los Tampos que es lo primario, es el alimento primario que tenemos todos los argentinos, que es la leche, y que en realidad ha sido una actividad aserviosa en ese tiempo. Lo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto primero es declarar la emergencia del sector. ¿Qué significa declarar la emergencia? Es poner a disposición de los tamberos o del sector todos los recursos que tenga el Estado para poder dar una solución concreta, ya sea en crédito, en excepciones positivas, en nuevos proyectos de trabajo, en cambios de matinaria, en todo lo que tenga que ver por un año en lo que tiene que ver con el sector tambero. Y después, recomponer un poco el subsidio que tiene Amigo Nacional, que es de 60 centavos, nosotros proponemos que los tanderos de la provincia de Buenos Aires le llegue por parte de la provincia con un subsidio de 40 centavos por litro, ya que con los 60 estarían alcanzando el peso que están reclamando como para poder seguir susistiendo. Cuando estamos proponiendo un subsidio, imaginarás, 40 centavos por litro no estamos haciendo rico los tanderos, sino que lo único que estamos proponiendo acá es alcanzar el peso que nos están pidiendo para que puedan seguir con sus puertas abiertas y poder seguir susistiendo, ¿no? Cuando estamos hablando de un sachet de leche en góndola, entre 15 y 20 pesos, y a un tambero se le está pagando 2 pesos con 70 en tranquera el litro de leche, ¿no? Sí, exacto. Es que, con Daniel Monfosani esta mañana, es una entrevista mucho más larga que seguramente, bueno, en el transcurso del día, Radio Noticias la va a poder poner al aire, pero es una nota un poco más larga donde Monfosani habla acerca de la situación económica que está atravesando todo el sector tambero en la provincia de Buenos Aires y en qué consiste este proyecto de emergencia económica, donde básicamente lo que se trata es de generar medidas específicas de compensación económica para el sector, algunos diferimientos, deducciones y descuentos de impuestos provinciales, además de aportes económicos no reintegrables y subsidios de tasas politicias, entre otras medidas económicas que palerina un poco la situación económica que decíamos. Es grave, se denuncia en Buenos Aires, y no solamente aquí, sino también en Santa Fe y Córdoba, y tiene en vilo al sector, y seguramente de no mediar nuevas respuestas por parte del Gobierno Nacional, por parte del Ministro de Agricultura, Ricardo Buyaile, se van a sentir seguramente algunas medidas de fuerza, porque la situación ha sido muy aguda en cuanto a lo que tiene que ver con la baja rentabilidad del sector. Somos Radio Noticias 99.9 Correa